Bueno, este es un proyecto, el de la fundación, yo vivo hace más de 40 años en Italia y surge un poco una necesidad interior de volver a Uruguay, de pasar más tiempo y de dejar un poco un legado, dejar algo en el terreno cultural. Entonces surge esta idea de hacer esta fundación con un parque de esculturas que empiezo a realizar con los amigos Octavio Podestá y Enrique Broglia y bueno, empiezan, ellos son las primeras esculturas del parque, luego hay una obra, en realidad la primera es de Miguel Ángel Bategazzore y bueno, surge esta idea de ir dejando obras para, digamos, un paseo público. Luego otros edificios como este que alberga la colección que veíamos hace unos minutos y luego así un auditorio, un escenario, un anfiteatro, o sea, para que todas las manifestaciones del arte se vayan dando la mano, como decía mi madre, el arte se da siempre una mano, y bueno, todo está relacionado y todo es parte de una unidad. Entonces dentro de ese panorama surge la idea, hablando con Huifredo Díaz Valdés, de qué va a pasar con la obra, de muchos creadores. Entonces surge la idea de hacer un museo, yo digo, bueno, voy a hacer un museo, voy a ver un lugar que acoja el arte nacional y el arte de todo el continente. Primero empieza con una vocación de arte, de museo de arte latinoamericano y luego digo, ¿por qué límites y por qué no unificar todo el continente americano a través del arte? Y así empieza ese proyecto y se lo encargo a Carlos Ott, este grandísimo arquitecto uruguayo y bueno, empieza enseguida Carlos con un gran entusiasmo, empieza a proyectar, empieza a hacer dibujos, digamos, tomando la topografía del lugar, las curvas de nivel y demás, empieza justamente a generar esos dibujos tan lindos, tan ricos que son justamente los dibujos que preparan el proyecto del museo. ¿Vos estabas con el dibujo? Sí, 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 yo estaba, pude disfrutar mucho y Carlos es una persona que dibuja constantemente y constantemente va como sintetizando, limpiando, estudiando los detalles de la obra. Bueno, empieza con esto, con esta, digamos, con esta idea y luego los materiales, después se empieza a pensar en la madera como algo estructural y después que madera y al final elegimos la madera uruguaya, a mí me gustaba mucho la idea, primero que se hiciera con madera uruguaya y después con madera uruguaya que va a Francia para un tratamiento de encolarlo en diversas láminas, laminado y también el tratamiento de conservación y el cortado. Todo eso después la madera vuelve otra vez a Uruguay y es un poco como la experiencia de tantos uruguayos que viven en el exterior y que de alguna manera yo digo que la persona que se va del Uruguay se va con un elástico y más lejos se va, más tensión tiene ese elástico que lo hace volver de alguna manera. Y entonces esta simbología de la madera me pareció algo interesante y aparte tiene el Eucalitus Grandis tiene la misma dureza del roble, o sea es una madera importante con buena dureza para la estructura. Y bueno, así sigue el proyecto, va a haber un cine, un pequeño cine donde la idea es que el museo como todas las actividades de la fundación es gratuito, va a ser el acceso gratuito y bueno, se va a ir y también abierto todo el año, que también es otro tema para aquí, para el departamento de Maldonado donde muchas actividades son de temporada. En cambio, pienso que hay que anclar, la cultura tiene que ser un ancla, un ancla para que nosotros de alguna manera estemos cerca del quehacer artístico. Acá hay arquitectura, hay conciertos, hay naturaleza, todo esto está insertado en un parque de 40 hectáreas. Tú sos también un apasionado de la conservación, de la flora, de la fauna, ¿verdad? La fauna y la flora, nosotros tenemos otro proyecto aquí cerca, a 43 kilómetros de aquí, a 8 kilómetros del pueblo Garzón, es un proyecto que se llama Tierra Garzón, donde hemos creado una reserva ecológica, hemos plantado más de 16.000 plantas autóctonas, plantas y árboles, arbustos, plantas, árboles autóctonos, y entonces fortificamos de alguna manera el terreno y bueno, eso atrae animales silvestres, desde carpinchos hasta chajá, hasta ñandúes, etc. Está abierto al público también todo el año y también lo que hacemos es, hemos comprado de viveros 37 especies nativas y las tenemos allí esperando que niños, estudiantes, artistas vengan a plantarlos. Entonces invitamos a veces al liceo artístico de todos los departamentos del Uruguay y vienen cada dos años y plantamos, justamente eligen, los jóvenes eligen una planta y la plantan. ¿Este parque también está lleno de plantas autóctonas, no? Aquí, sí, aquí es mixto porque ya había empezado hace muchos años, pero lo que estamos haciendo actualmente, por ejemplo, son estas palmeras pindó, que son típicas del Uruguay, autóctonas. Entonces, el refuerzo de vegetación tenemos presente lo que es autóctono. ¿Cada cuánto volvés? Bueno, digamos que ahora en tiempos de pandemia todo es más difícil. El año pasado yo me quedé hasta el mes de agosto, en agosto me fui para Italia y estuve cuatro meses en Europa y luego volví, ahora estamos aquí desde diciembre y nos vamos, siempre estoy postergando la ida a Europa y nos iremos el 22 de mayo porque hay una agenda de exposiciones que, bueno, que no se pueden postergar y de compromisos artísticos, entonces llega un momento que me tengo que separar de todo este proyecto, pero sigue, el proyecto sigue, hay quien lo sigue y lo sigo de lejos también. Muchas gracias. Gracias.